Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, no me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Caralho de... Caralho de... Y beck de... Estuve un desverme Oh, we'll be on the drums No te quiero ver más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I know we weren't perfect But I've never felt this way For no one And I just can't imagine How you could be so okay Now that I'm gone Cause you didn't mean what you wrote In that song about me Cause you said forever Now I drive alone past your street Yeah, you said forever Now I drive alone past your street You think you're such a cool kid And everybody likes you Now you think I'm stupid Say you know more than I do But what you'll never understand Is I used to be such a fan But now you're such a cool kid It's like I don't even know you Yeah I'm getting really sick Sick of how sorry sounds Coming right out your mouth Don't get too comfortable Cause I might not be there Next time you turn around So what would you do If I leave and don't come back I hope it breaks you into If I get back all the pain That you want me So what would you do I've always been a nice girl I'm pretty understanding But you missed out my head But you missed out my head, boy And you're taking me for granted And you're probably gonna throw a fit When I call you out on all your shit Yeah, you used to be a nice girl What would you do If I give back all the pain That you want me to What would you do? I'm gonna make plans and I won't show up I won't listen, I'll interrupt When your birthday comes, it won't answer ya Cause so what, so what? I'll go out and kiss your friends Like, oh my God, get over it Yeah, go get drunk so you forget I'm blind What would you do if I leave and don't come back? I hope it breaks you in two If I gave back all the pain that you fought me So, what would you do? What would you do? What would you do? Booked a trip to Texas, thought I'd start again Switched out my addresses and ghosted all my friends Thought I could escape what I could not transcend Found myself back in the same old place again Everywhere I go my shadow, it follows behind Doesn't matter where I travel My shadow, it finds me Something that I've come to realize after all this time I can't escape my shadow I can't escape my shadow Maybe I'm the nexus The common thread that binds The problems in my head And the world that lives outside I thought I could escape, but it's fate Never let me go It goes everywhere I go It won't ever let me go This shadow, this shadow of mine We grab one, we battle But we are shackled for eternity We grab one, we battle We're shackled, we're shackled, we're shackled Everywhere I go my shadow, it follows behind Doesn't matter where I travel My shadow, my shadow, it finds me Something that I've come to realize after all this time I can't escape my shadow I can't escape my shadow It won't ever let me go It goes everywhere I go It won't ever let me go This shadow, this shadow of mine It won't ever let me go It won't ever let me go It won't ever let me go Falling into jealousy How can I miss you? You're barely just my enemy Breaking apart, but I gotta hold my legacy And I don't wanna die young I don't wanna die young ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!